Están marchitas las flores mías, ya no hay aromas en mi rosal Por eso niña, tus alegrías nublan el cielo de mi ideal Están marchitas las flores mías, ya no hay aromas en mi rosal Por eso niña, tus alegrías nublan el cielo de mi ideal Es imposible soñar tu amor, porque en mi alma, como en el mar Hay tempestades de hondo rigor, que tú no puedes jamás calmar Tus labios tienen como el panal, doradas gotas de dulce miel Pero a mi pecho, rodo y fatal, llegan amargas como la hiel Tus labios tienen como el panal, doradas gotas de dulce miel Pero a mi pecho, rodo y fatal, llegan amargas como la hiel Más deja niña, que a mi jardín, lleguen tus rosas, ya sin color Que si están muertas, ellas al fin, se han marchitado con mi dolor